Yo pensé que no querías saber nada de mi amor Porque la última vez tú despreciaste mi humillado corazón Y yo juré que nunca más iba a exponer mi dignidad Sufrí pero lo logré, hoy para mí eres tan solo un recuerdo más Y aunque puedo asegurarte que siempre tuve miedo de encontrarte Ten seguro fue mi mundo, pero siempre luché por olvidarte Música Y hoy al verte, y hoy al verte, te juro que me siento diferente Y hoy al verte, y hoy al verte, ya no sentí dolor, que buena suerte Y hoy al verte, y hoy al verte Te juro que me siento diferente Y hoy al verte, y hoy al verte Ya no sentí dolor, que buena suerte Música 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 Música